¿Lo veis también? Esa chaqueta me recuerda a London. Mira, he comprado a mi novio y a mi madre, unos rasca de gana. Y casi nos toca. Sí. Hay que ser de todo. Estamos en el Ereberlín, que está todo de Navidad. O sea, me encanta, me encanta. Tengo unas ganas de poner ya todo de Navidad en casa. Mi padre en su mundo. Acabo de bajar corriendo al garaje. Le hemos comprado a mi padre el regalo del olenchero. O sea, el de Navidad. Porque es un maletín así que le molan mucho y así. Se lo hemos cogido porque es súper fan de herramientas. Claro, me he ido yo sola y ahora les estoy buscando que no los encuentro. ¿Os podéis creer que si antes os digo lo de mi padre? ¿En verdad qué es lo que quería para Navidad y así? Bueno, pues lo hemos tenido que cambiar porque al momento ha dicho que... Lo ha visto y ha dicho como que eso no quería, que no sé qué. Mira, mira, para matarlo. No lo juro. Y así os digo el susto que me acabo de pegar con un chico que ha pasado justo por aquí al lado. Iba yo leyendo un grupo, en plan así súper medio concentrada y no escuchaba nada. Porque a ver, a estas horas pues quemaban en la calle y que ha empezado de trabajar. Y de repente he escuchado el ruido de una bolsa por aquí. O sea, pero aquí. Y justo he pasado un chico y he hecho en plan... Y yo tengo un susto y le he asustado a él también, pero es que... Joder, no se puede ver tan sigiloso por la vida. Os quiero enseñar porque una compañera de mi trabajo me ha dejado esto encima del ordenador. Y lo he visto justo cuando he entrado. Oh, qué mona. Y como estaba grabando el vlog he dicho, bueno, pues luego os lo enseño. He puesto una notita y me pone... María, esto es para ti. Por haberme escuchado y hacerme este gran favor. Eres igual de dulce que lo que hay dentro. Y dentro me ha metido pues chuche. Y ya sabes el detalle, ¿sabes? O sea, me ha encantado. Y eso tengo un chupachus. Tengo estos mentos que ya los he... Esto que no puede tener mejor pinta, o sea... Perdón, pedazo chupachus. O sea, compara esto con esto. Luego, un palote. Y eso, y nada, me ha hecho ilusión. Qué mona ella. Nada, ahora voy a cenar. Y después voy a ver directo en Twitch. Son las once y media de la noche. Acabo de terminar de hacer el directo. No estoy hablando de unas cosas que sí... Recordando la infancia. Recordando pues dibujos que veíamos y así. Y luego del carnet cuando diría así. Y la verdad que me ha entretenido, me ha gustado. Buenos días, lo primero. Hoy es viernes. Hoy es día de jaleo, la verdad, en el trabajo. Estoy así como un poco ronja. No sé. A ver, es normal, ¿no? Por el tiempo al final. Los cambios de temperatura a mí me matan. La sensación más guay. De que haga mogollón de frío en la calle. Y te metas en el coche. Y esté calentito. O sea, la mejor sensación del invierno, sin duda, es esa. O la de cuando estás en la cama. O sea, vienes de la calle. Hace mogollón de frío, te metes en la cama y empiezas en plan a volverte loca. Así topándote con el edredón. Buah, increíble. Ahora estoy aquí en el centro comercial que voy a mirar un par de tiendas. A ver si pido algo por el Black Friday. Bueno, en principio voy a buscar un pantalón para mi novio. A ver si lo encuentro. Es basiquísimo. Un pantalón negro. A ver si encuentro. Pues he salido sin nada. La verdad que los pantalones que estaba viendo no me gustaban. Eran como negros jaspeados, ¿sabes? Así como que no son negros negros. Así que, pues nada. He venido al coche y me voy a ir a otro centro comercial. A ver si le encuentro allí un pantalón que me mole. Por cierto, las rebajas que hay en las tiendas son de risa. O sea, de risa. De risa porque está todo casi que 29,99. Te encuentras alguna cosa de 22,99 que ni siquiera 20. Chuminadas de otras temporadas que sí que están rebajadas. O sea, realmente son lamentables esas rebajas. Nos vamos a otro centro comercial. Así que, pues nada. Esto encima está petadísimo. Ahora voy a ir al otro centro comercial. Voy a estar petadísimo también para aparcar y todo. Así que, pues nada. Vamos a ver qué hacemos. Joder. Cómo odio que me estén esperando para salir, colega. Sí. Juro, lo odio. Es que... Uy, qué ansiedad me da conducir cuando me está esperando gente, tío, para aparcar. ¿Cómo ves? Mi mal está reformando toda la cocina otra vez. Los muebles sí están pintados. Y, pues, no la he visto. Me falta hacer una cajonera y los cajones. Todavía no los he hecho. No he visto nada de lo que he hecho. Bueno, vi un poco pintado lo de aquí y punto. Así que vamos a reaccionar. ¡Hostia! El papel y todo. Parece otra cocina, ¿eh? Qué sensación, ¿no? Ala, qué chula. Te lo juro que parece otra casa. Qué bonita. Mueble ese. Qué chulo. ¡Hala! Os voy a enseñar lo que he comprado. He cogido todo en Bershka. Me ha sorprendido porque yo, en mi vida, compro en esta tienda. Me cuesta encontrar cosas que me gusten. Me he hecho dos pantalones lo que me he cogido. Uno es este vaquero, que necesitaba un vaquero porque los que tengo es como que no me quedan bien. De pata de elefante que tiene roto. Y nada, pues es un vaquerito. Y bueno, pues de Black Friday yo os voy a explicar todo lo que tiene Black Friday. Porque me ha costado 25,99. Luego también me he cogido esto. ¡Opa! Esto es Jogger, que me he cogido una talla S. En el otro me he cogido una 38, que se me había olvidado. En esto me he cogido una S porque parece como más grande, como anchito. Y nada, pues es que estos pantalones la verdad que me parecen súper cómodos. Tienen la gomita. Y estos los tengo como muy parecidos en grisace o así. Y nada, ahora me lo voy a probar todo. Así que os enseño cómo me queda. Ahora me voy a probar las dos cositas, así que os enseño cómo me queda. A mi novio le he cogido un pantalón negro, que es el que iba buscando principalmente. Que es un súper skinny. Pues estos que le gustan a él, que son así rotos. Y pues son elásticos. Este me ha costado 27,99. Y llevaba tiempo diciéndome que quería unos pantalones parecidos a los míos. De un conjunto de chándal que tengo. Que es pues como un cargo, ¿no? Con bolsillos, pero un chándal. Y bueno, pues le he encontrado este. Que eso sí, veis que tiene también aquí abajo el puñito este que le gusta. Y tiene bolsillitos. Así que bueno, aquí atrás en el culo también tiene uno. Así que bueno, esto no se lo espera. Así que espero que le guste. Y este me ha costado 22,99. Eso es todo lo que he cogido. Así que nada, ahora me voy a cambiar y me voy al gimnasio. Vaya sudada llevo. Y he hecho pierna y cardio. Y vamos, no pongo mi vida. Me voy a llenar la botella de agua. Y me voy a hidratar un poco. Hola chicos, estamos a sábado. No me he pasado por aquí todavía, pero bueno, es la hora de comer. Mi madre me ha preparado unos gibiancitos que tienen una brinda que madre mía. Luego unos huevos fritos que me apetece. Me encanta untar los huevos fritos. Últimamente es como que me he vuelto a viciar a los huevos, no sé. Hubo una temporada como que me cansé. Y ahora me gustan otra vez mogollón los huevos fritos. Estamos al domingo, chicos. Bueno, mi novia lleva para contar 3 euros y pico. 4 minutos. Lo cuento a 4 veces, es distinto. Me has venido a por el pan. Y hoy tenemos día familiar. Que te llamo es como guapo, va. Guapo, guapo, guapo. Mucho te ve. Guapo, guapo, guapo. Mira. Guapo, guapo. La que siempre pica algo cuando las cosas todavía están sin poner en la mesa. Pero me vengo así como calladitas y siempre me como algo. Y me he comido, bueno con mi novio, que mi novio también ha venido. Y me he apabilado y he cogido algo. Hemos cogido jamoncito, que no sabéis la pinta que tiene. Yo ya me he comido dos de estos Que viene, que viene Eso, eso Luego el patecillo Esta por hacer la paellita Hay gibiones Bueno, es que en esta casa se come, vamos Como una buena casa vasca Que se come de todo y mogollón Boquerones, angostinos Esa es la villa rusa Más boquerones, al cafecito Esto es un arroz que está preparado Y esto, bueno, bueno, bueno Uh, que rico Que bueno Y el jamoncito Pues nada, nosotros ya estamos en casa Son las 9 menos 5 El otro día compré esto En el Mercadona, que eso no nos cree La verdad que estoy súper inflada de la comida Como habéis visto, se hacía mil cosas Pero es que tengo como antojo De comerme esto Que es como, pues eso Que viene preparado ya para los crepes Es como polvo Y me pone como que tengo que Echar leche hasta aquí Agitarlo Y luego leche hasta aquí Y volverlo a agitarlo No sé que va a salir de aquí Pero es que tengo antojo Tengo antojo, tío Tengo antojo Y me lo tengo que hacer Maquillado, me he vestido Que así voy Con las compras La verdad que este pantalón Me lo puse hace dos días Pero como no lo iba a echar a lavar Porque no estaba realmente sucio Pero tampoco lo iba a meter al armario Y he dicho, va, me lo voy a poner hoy Y luego ya cuando llegue a casa Pues lo echo a lavar Me ha salido Granito por aquí Granito por aquí Por aquí Porque me ha bajado la regla Y madre mía Me han venido a visitar Todos a la vez Me ha risado el perito también Y nada Ahora me voy a poner a grabar Unos tiktoks Y un poquito más Que por cierto Los crepes que hice ayer Con lo del Mercadona La verdad que muy bien O sea Me salieron súper ricos Y súper fácil de preparar Así que nada Os lo recomiendo La verdad que Las cantidades No las medí muy bien Porque ponía para 8 crepes Y a mí me salieron 5 Pero bueno Creo que porque los hice más gorditos Bueno Ahora tengo que ir a trabajar He venido a buscar a mi novio Al trabajo Que sale justo ahora Cuando yo me toque ir Así que nada He venido a buscarle Para estar con él Pues empecé a 5 minutillos Y pues eso Le voy a esperar A ver si sale Acabo de llegar a casa Voy a contar lo que me ha pasado antes Porque casi me da Un algo O sea Literal Yo tengo aracnofobia O sea Me han muchísimo 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 Oído a las arañas Bueno pues Iba conduciendo Y de repente En el parasol Vale pues justo He visto como que Me caía así Una araña De estas de patas largas Yo conduciendo Claro Y le he visto la araña Aquí Y yo digo No Iba hablando con mi novio Por teléfono Y ha sido como Amor una araña No sé qué ¿Qué hago? Y la he quedado así mirando Y miro parlando otra vez Porque si no me estampaba Y miro otra vez la araña Y mi cabeza ha hecho Así con la mano Así con la mano Porque digo Pero una cosa así No sé qué me ha hecho En piercing De la nariz Bueno en verdad Si sé Porque Tengo esto como abierto ¿No? Joder mirad el Rodolfo Este que se va aquí No se va tío Me voy a lavar la cara Ahora mismo Bueno pues Lo tengo Rollo Uah Espérate Espérate Vale esto Esto es lo que os quiero enseñar Abierto ¿No lo ves? En plan ¿Lo veis que está como abierto? Vale pues esto Se me ha girado Y me ha estado haciendo herida Dentro del agujero Entonces ahora me voy a intentar Quitar este piercing Y ponerme El negro Que es más chiquitín Y no me suele pasar eso Me lo voy a curar Con suero Siempre tardo en cerrármelo Madre mía Mira Es que me queda Eso tío Eso tengo que agarrar de aquí De aquí arriba Es que se me escapa Pues nada Ya me ves tío Me he comido un chupa chusquera Más grande que mi cara Lo que os enseñé el otro día Que me había regalado una compañera Y nada Voy a cerrar aquí el vídeo Tenéis un poco de todo Así que bueno Pues nada chicos Os dejo por aquí mis redes sociales Como siempre Cada jueves a las 3 y media Nos vemos por el canal Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo No olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! No olvides de suscribirte